Tengo una charla muy interesante y es que seguimos con los ecos de lo ocurrido justamente el fin de semana en dos estados de la República Mexicana, en Coahuila y en el Estado de México. Y seguimos con la proyección de lo que podrá ocurrir el próximo año y lo que ya comienza a ocurrir, por supuesto, en el Estado de Guanajuato para el proceso electoral del 2024, en donde en nuestro Estado habrá de votarse por el presidente de la República, por el cambio de gobernador, por los ayuntamientos, los presidentes, diputados federales, locales, senadores, por todo. Y yo quiero agradecer de verdad muchísimo que tenga la oportunidad de platicar con Eduardo López Márez. Él es el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Guanajuato, a quien de verdad sé que tiene muchísimas ocupaciones, presidente, pero le agradezco de verdad mucho que podamos platicar en esta mañana y podamos conocer un poquito de lo que al Partido Acción Nacional, y iniciaría de esta manera preguntándole lo que al Partido Acción Nacional le dejó este proceso electoral celebrado en Coahuila y en el Estado de México, en donde el Partido Acción Nacional fue en coalición y en Coahuila fue muy bien. Platícanos su punto de vista, el análisis que la dirigencia estatal ha hecho en este sentido. ¿Cómo está? De inicio, buenos días. ¿Qué tal, América? Qué gusto saludarte a ti y a toda la gente de todo tu equipo que está ahí trabajando desde muy temprano. Agradecer a toda la gente que nos escucha ahí en Celaya, en la región, en todo Guanajuato y en todo México. Primero que nada, un saludo muy fuerte. Segundo, fíjate que efectivamente el pasado domingo en las elecciones del Estado de México, de Coahuila, nos dejan muchas, pero muchas enseñanzas. Primero decir que hoy estamos a 360 días del próximo proceso electoral del 2 de junio del 2024, y son 360 días en los cuales tenemos todos que estar trabajando y abonándole para que a México le vuelva a ir bien, para que México no esté frenado en el tema de seguridad, de salud, de economía, salud, en todos los aspectos. Hoy estamos a un poco menos de un año de que millones de mujeres y de hombres cambiemos el rumbo de nuestro país. El domingo pasado, con estas elecciones, estas reflexiones que nos dejan, primero es que estamos amaneciendo con una esperanza de que hoy más que nunca sí es posible salvar a México. Y los datos están ahí. Si los vemos por la cuestión de votos, prácticamente Morena, El Verde, todos los aliados de Morena, sacaron 3.5 millones de votos. En el caso del PAN, PRI, PRD, tuvieron también 3.4 o 400 millones de votos. Es decir, la diferencia fueron 50 mil votos aproximadamente, si lo vemos por el número de votos. Es decir, para nosotros hay tiro para el 2024, vamos a hacer una férrea defensa de lo que es el país, de lo que son las instituciones, de lo que es la democracia, y por supuesto sabemos que esa diferencia mínima, por supuesto se pueden recuperar en estados como Guanajuato, que va a dar la lucha por obtener un millón 600 mil votos en el estado de Guanajuato para contribuir en esta gran democracia. Hoy nos queda claro que la geografía del país se está comportando de manera distinta. No es lo mismo hablar de Guanajuato que estar hablando del estado de México. No es lo mismo estar hablando de Guerrero que estar hablando de Guanajuato. Hoy Guanajuato tiene un compromiso con la democracia, y hoy yo les digo a las ciudadanas y ciudadanos, cuenten con acción nacional para salvar a México. Yo les digo al empresario, al campesino, al obrero, al ama de casa, al trabajador, cuenten con acción nacional para defender a México. Cuenten con acción nacional como un proyecto de nación. Hoy la coalición Va por México logró un triunfo contundente, como tú bien lo señalabas, en Coahuila. Más del dos por uno, dos a uno, quedamos prácticamente. Arrasó esta coalición Va por México, y se ganaron todos los distritos locales que estaban en juego. Hoy hay un gran reto que sí tenemos que decirlo, y el gran reto es que tenemos que ir por todas aquellas personas que decidieron no salir. Más del 51% de la población no salió a votar. Y ese es un nicho de oportunidad para todas y todos. Hoy el llamado que nosotros en su momento vamos a emprender es para fomentar la conciencia ciudadana. Hoy necesitamos la participación de toda la gente. Sabemos que cuando la gente sale a votar, vota por el PAN. Y en ese caso nosotros vamos a hacer ese gran trabajo de ir por ese 51% de gente que no tiene oportunidad, que no sale o que simplemente no le interesa salir a votar. El día de ayer también nuestro dirigente nacional, Marco Cortés, hablaba del método que tenemos que estar empleando para seleccionar a nuestras candidatas o candidato a la presidencia de la República. Hoy el PAN tiene que llegar unido, hoy debemos de redoblar esfuerzos, y hoy hay un gran campo de oportunidad para que aquellas personas que están viendo que Morena está llevando al fracaso a México, obviamente voltee en acción nacional como un instrumento de la sociedad que está a su servicio. Y que ese instrumento nosotros lo tenemos abierto para que cualquier persona de cualquier partido político, para que cualquier ciudadano, para que cualquier joven, para que cualquier persona venga a acción nacional y utilice a acción nacional como una plataforma para salvar a México y para defender a Guanajuato. Y usted lo mencionaba ahorita, el tema del abstencionismo, que pareciera una vez más es el que gana dentro de los procesos electorales. Y me voy a lo que ocurre en el Estado de México, en donde efectivamente se salió a votar el 50%, y cerremos números, el 50%, y la candidata ganadora obtiene solo un poquito más del 50%, representa finalmente muy poca la representatividad de los mexiquenses dentro de este proceso electoral. Es un tema del que cada tres años y cada seis años en elecciones grandes, pues es el reto de todos los partidos políticos, la gente que no está saliendo a votar, pero que sí hay sociedad organizada, y los vemos en las movilizaciones y en las manifestaciones en defensa del INE, de la Suprema Corte de Justicia, en donde la población organizada es muchísima, y no se está ganando a esa gente que sí se organiza, pero no se organiza para salir a votar. Es un reto. Así es. A ver, Mirka, tú acabas de tocar un tema fundamental que tiene que ver con la legitimidad de las autoridades que resultaron electas. Del 100% solamente votó el 50%, y de ese 50%, solamente el 25%, es decir, el 50% de esos, de ese 50%, solamente el 25% legitimó a Delfina. Y eso es grave. Eso es un tema en donde decimos no toda la gente votó por este proyecto de Delfina. La gente decidió más bien no salir a votar. Y ese es un área de oportunidad, y eso es un nicho donde todos los partidos políticos tenemos que contribuir. No se trata únicamente de hacer propuestas, sino que se trata de convencer a la gente de participar en la política. Y eso es uno de los orígenes de Acción Nacional. Acción Nacional surge precisamente para formar esa conciencia ciudadana. Hoy esa conciencia ciudadana tenemos que seguirla motivando, que la gente se involucre en los asuntos de su municipio, de su comunidad, de su colonia, de su estado, de su país. Hoy necesitamos que cada día la gente salga a definir, porque no podemos dejar tampoco esto en manos de los políticos. Esto hay que dejarlo en manos de los ciudadanos. Por eso yo decía, hoy tenemos que tener un pan cada día más abierto y más cercano con la sociedad. Hoy el pan se pone a disposición, al menos el pan guanajuato, se pone a disposición de todas y cada uno de los ciudadanos que quieran el bien de su país. Yo lo decía, el barco va en picada, el barco llamado México va en picada, pero adentro hay un camarote que se llama guanajuato y hay camarotes que se llaman cada entidad federativa. De nada nos sirve tampoco tener o resguardarnos y defender nuestro camarote cuando vemos que el barco va en picada, cuando vemos que el país, la economía, la seguridad, todo se nos está cayendo y no podemos permanecer hoy de brazos cruzados. Hoy está en juego la libertad de la gente, hoy está en juego el patrimonio de la sociedad, hoy está en juego la vida de nuestros hijos, hoy está en juego también los estudios, la educación, la salud. Por eso el llamado que nosotros hacemos desde el PAN guanajuato es a que trabajemos fuertemente de la mano, de la mano y más allá de colores, más allá de azul, ver amarillo o tricolor, más allá de esto se trata de un proyecto de nación, de un proyecto de estado. ¿Qué vamos a hacer nosotros como sociedad juntos para rescatar a México, para rescatar el presente y el futuro de estas generaciones que estamos viviendo? Yo creo que la lección que nos queda es que la sociedad tiene que ser más partícipe y que el proyecto debe ser llevar a la o el candidato, candidata que tenga la mayor proyección, que tenga, que sea el más competitivo, pero algo importante, que sea el que tenga el mayor acercamiento con la sociedad, el que más coincida, el que más logre convencer almas. Licenciado Eduardo López Mares, días atrás y posterior a este proceso electoral hubo esta firma de acuerdo por ir con una coalición a nivel nacional entre el PAN, el PRI y el PRD. Hace ya algunos meses atrás este tema se había tocado ya en el estado de Guanajuato cuando vino Alejandro Moreno y él habló de esta coalición. El Partido de Acción Nacional, en voz de usted, pues, negó, vamos, esta posible coalición al menos en el estado de Guanajuato. ¿Qué ocurre ahora después de esta firma, después de este proceso electoral, de este análisis del fin de semana? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la visión del estado de Guanajuato? ¿Iremos en este estado, en esta coalición PAN, PRI, PRD? ¿Seguiremos o seguirá el Partido de Acción Nacional yendo solo en esta contienda electoral? Y es que hay encuestas que marcan a cada uno de los estados de la República Mexicana ya incluso con un color de proyección ganadora y el estado de Guanajuato sigue marcándose en color azul del Partido de Acción Nacional. ¿Habrá esta coalición? ¿Hay posibilidad en el estado de Guanajuato? Mira, yo he estado platicando con el dirigente nacional, con Marco Cortés y también precisamente el día de hoy voy a tener una reunión de dirigentes estatales ahí con el dirigente nacional, Marco Cortés, y comentarte una cosa, lo que platicábamos es que cada estado de la República tendrá que definir qué le conviene mejor a cada estado, qué nos conviene como partido, o yo creo que tenemos que entrar en una profunda reflexión de qué es lo que conviene para nuestro estado. A nivel nacional nos queda claro que ya pasó en el estado de Coahuila y en el estado de México quien iba a poner el candidato y candidata era el revolucionario institucional y así el PAN lo cumplió, pero también se había acordado que la presidencia de la República y lo que es la capital del país ahí quien iba a siglar, quien iba a proponer al candidato o candidata era bajo los mecanismos y reglas que Acción Nacional definiera. El día 26 al menos lo que comentaban los dirigentes nacionales se va a definir cuál es el método a seguir para quien aspira a ser candidata y candidato. Entonces ya estamos en ese proceso a nivel nacional. lo que tiene que ver con las diputaciones federales las senadurías no se ha platicado o al menos no se nos ha informado a nosotros en ese aspecto federal. Lo que corresponde a Guanajuato yo quiero decirte que en lo personal yo siempre he insistido que para una coalición se requieren sumas es decir tú te alías con alguien para obtener mayores números o yo lo decía y lo he reiterado requiero yo en su momento definir pues si lo que me va a aportar el PRD y el PRI es suficiente o bien si con esas sumas a lo mejor a mí me resta más entre mi militancia entre mis liderazgos si ellos me van a dar el 4% juntos pero si a mí se me va el 8 o 10% pues obviamente no sería algo que a mí me convenga como institución. Por eso estamos revisando nosotros si debo de confesarte América que efectivamente como partido político hemos tenido acercamientos con el PRD con su dirigencia hemos tenido acercamientos con las dirigencias del Partido Revolucionario Institucional y hemos platicado sobre diferentes escenarios que acordábamos y que platicábamos que ya después del día 4 de junio es decir después de esta elección del domingo seguiríamos platicando pero hemos construido juntos al menos en el tema de la reforma electoral con los 3 diputados y la diputada del PRI construimos juntos una reforma electoral que hoy por hoy le da certeza al proceso que va a arrancar entre el 25 y 30 de noviembre entonces hemos tenido reuniones en su momento al inicio de mi gestión nos reunimos también con la dirigencia de Movimiento Ciudadano con el licenciado Rodrigo y bueno únicamente ahí estamos sujetos a ver qué opina la dirigencia nacional de MC por ejemplo lo que sí te quiero decir es que yo creo que en estos momentos valdría la pena analizar a profundidad una posible coalición hay municipios en donde las posturas son inconciliables te pongo el caso de San Miguel de Allende Luis Alberto Villareal o Villareal Ricardo Villareal o sea con Mauricio Trejo jamás como que no transita ni transitaríamos nosotros como comité estatal en una coalición y así te puedo decir algunos otros municipios como Tarimoro o otros municipios pero también tenemos que estar revisando afortunadamente la ley electoral te establece la posibilidad de tres tipos de coalición la coalición total que es el 100% de los municipios la coalición parcial que puede ser hasta el 50% y la coalición flexible hasta el 25% de los municipios habría que revisar si nos conviene a todos los partidos políticos quizá ir en coalición en lo federal y en lo local a lo mejor separados pero este punto de vista que yo te estoy dando quizá es como Lalo López Mares ya serán los órganos del PAN es decir el Consejo Estatal la Comisión Permanente Estatal el propio Comité Estatal de mi partido los que en su momento tomen las definiciones correspondientes mientras tanto nosotros estamos esperando a ver cómo van desarrollándose los acuerdos entre las dirigencias en las cuestiones federales yo insisto Guanajuato se cuece aparte en esta geografía estatal y lo digo con todo respeto para todas las instituciones para todos los partidos políticos pero hoy por hoy todas las encuestas dan acción nacional por arriba las encuestas serias no las encuestas pagadas por Morena ni por Chifil ni por otros actores las encuestas serias hoy por hoy dan 14, 15 puntos arriba acción nacional pero también ya quiero decir que en su momento yo voy a seguir platicando con las dirigencias creo que es importante estar viendo y analizando qué le conviene más a Guanajuato cómo defendemos de los embates de la federación que están utilizando recursos programas incluso el crimen organizado metido ahí y nosotros tenemos que estar viendo cómo vamos a defender a Guanajuato y cómo vamos a apoyarle para que para que México ya no siga cayendo como yo te lo señalaba bien picada sí definitivamente cada uno de los municipios tiene su propia particularidad eso nos queda perfectamente claro para ir en coalición o no y efectivamente San Miguel de Allende es un claro ejemplo de cómo no sería una coalición definitivamente aún así el partido de acción nacional pues está listo y ya lo decía hace algunos meses atrás el propio Marco Cortés el dirigente nacional en Guanajuato va una candidata mujer por parte del partido de acción nacional luego luego hubieron manitas levantadas y por supuesto candidatas o aspirantes a la candidatura muy dignas representantes que han hecho un gran trabajo y está la senadora Alejandra Reynoso está la presidenta municipal de León Alejandra Gutiérrez está Livia Denís García Muñoz Ledo que pareciera todo indica es ella y que parece ya otras aspirantes a esta candidatura también se han alineado a quien podría ser la candidata el partido de acción nacional entonces se está preparando en esta vía ya tiene digamos al menos apuntalada a una candidata sí definitivamente platicando con el dirigente nacional Marco Cortés va a haber nueve gubernaturas que van a estar en juego para el 2 de junio del 2024 nueve gubernaturas en donde quiero decirte el estado más competitivo en el tema de acción nacional es el estado de Guanajuato ahí hay nueve entidades donde se va a elegir gobernador y gobernadora como es Yucatán Jalisco Puebla la jefatura de gobierno en la ciudad de México lo que es Chiapas Morelos Tabasco y Veracruz son nueve entidades de esas nueve entidades al menos tienen que ser cinco de un género y cuatro de otro creemos que se va a dar prioridad al tema mujer porque acción nacional se la juega con mujeres lo que nos ha pedido el dirigente nacional es precisamente eso que en Guanajuato al ser el estado más competitivo del país al ser el estado cuna del panismo nacional buscáramos que fuera mujer hoy por hoy nosotros ya hemos bajado la información a los comités municipales a los liderazgos ya todo el mundo sabe que va a ser mujer que queda pendiente que los órganos del pan en su momento ya llegándose el tiempo tomen estas definiciones y la fecha clave pues es a inicios de noviembre cuando ya tenemos que tener definido prácticamente todo para que el 15 de febrero ya arranquemos con las pre-campañas esas son las fechas clave que significa que nosotros por ahí de de agosto perdón de septiembre o de octubre tenemos que ya tener por nuestros órganos del partido ya definido y ratificado esto que ya ya es a todas voces visto afortunadamente pues hay hay candidato hay mujeres que realmente cumplen un gran perfil y este gran perfil tú las mencionabas por supuesto está Livia Denise Muñoz Ledo está Alejandra Gutiérrez está Alejandra la güera Reynoso pero bueno una vez que el partido defina si vamos a elección o si vamos a designación se van a expedir convocatorias y quizás se suban más mujeres ahorita a lo mejor es las que están más visibles pero realmente va a haber una convocatoria ya sea el proceso de elección y ahí serán los militantes los que determinen o bien un proceso de designación en donde ya serán los órganos del partido los que tendrán que tomar las decisiones en una en una democracia semi indirecta en donde los consejeros los de la permanente definen y será el órgano nacional el que ratifique estas decisiones en el caso de que hubiera esta coalición partido acción nacional este no quita el dedo del renglón de que sea su candidata la mujer que habrá de encabezar la misma nosotros solitos o en coalición vamos a ir con una mujer para la gobernatura del estado eso es un hecho y como presidente de partido nos hemos estado encargando de bajar toda esta información a los liderazgos y a nuestra militancia y por supuesto a nuestras dirigencias municipales ¿por qué? porque precisamente Guanajuato ya ha demostrado que tiene con que enfrentar un proceso 2024 con mujeres hoy por capacidad hoy por liderazgo hoy por compromiso hoy no por una cuestión de cumplir un tema de paridad únicamente porque la ley nos obligue no yo creo que y lo platicado con el dirigente nacional Marco Cortés es en el sentido de que hoy tenemos que dar un gran mensaje hoy el 54% de la población en Guanajuato son mujeres y hoy por primera vez en la historia vamos a tener en el 2024 una mujer gobernadora por supuesto emanada de acción nacional perfecto pues de verdad muchísimas gracias un último mensaje y ya muy rápido antes de despedirnos a todos los guanajuatenses que nos sintonizan claro que sí decirle muchísimas gracias América agradecerte a ti todo este espacio y decirle a todos los guanajuatenses hoy nos necesitamos unidos hoy México te pide tu participación porque no podemos ser apáticos a lo que está ocurriendo a nivel nacional hoy hay una lucha en contra de las instituciones hoy hay una lucha en contra de la Suprema Corte de Justicia y la Nación que está provocando el presidente y Morena presidente de la República y Morena y hoy no podemos ser ajenos de lo que está ocurriendo hoy nuestro país va directo a una dictadura si no hacemos nada y hoy yo te pido tu compromiso tu participación pero sobre todo que nos involucremos todas y todos en esto que se llama salvar a México y defender a Guanajuato no 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 Gracias.